¡Hola, Lucianos! Ya estamos un día más aquí Y hoy venimos con otro NEUS De esto no se habla Y bueno, esto lo elegisteis vosotros Lo elegisteis vosotros porque yo dije, bueno Tengo 4 o 5 temas ahí ya apuntaos ¿De qué queréis que hablemos? Y ganó la falsa inclusividad Y aquí a qué me estoy refiriendo A ver, ¿qué pensáis vosotros? Parad el vídeo Y poned en comentarios ¿Qué pensáis vosotros? ¿A qué me refiero yo de falsa inclusividad? Y luego editáis el comentario Con lo que hayáis pensado después de ver el vídeo Ya por curiosidad Porque me curiosea a mí pensar ¿Qué piensa la gente cuando yo digo lo de la falsa inclusividad? Pero bueno Esperemos aquí se lo quita Admiramos estos hojazos que me han quedado hoy Que estoy living la vida Y vamos a hablar de ello, ¿vale? ¿A qué me refiero yo Con la falsa inclusividad? Bueno, hay un tema primero que quiero comentar Que hace no mucho Leí un hilo de eso Y me parece muy importante Hablar de ello Y es que Hay dos palabras que se usan a veces como sinónimo Que no significan lo mismo Y son la palabra diversidad Y la palabra inclusividad ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo Con mi persona La palabra diversidad Es que en un grupo de cinco amigas Hay una gorda La palabra inclusividad Es que la gorda protagonice la historia ¿A que no es lo mismo? Porque estoy segura Que se os ocurren Muchas historias Donde en un grupo de amigas Hay una gorda Y muy pocas historias Donde la protagonista sea gorda Y muchas menos Donde la protagonista sea gorda Y al final del libro O de la película Siga siendo gorda ¿Eh? Bien Entonces eso O sea La diversidad Es lo que pasa en el mundo real O sea En el mundo real Hay diversidad De todo La gente es diversa A veces es diversamente gilipollas Pero sí Es diversa ¿Vale? Es diversa en todas las variables Del ser humano ¿Vale? Bien Pues el color de ojos El color de pelo El peso La altura La cultura La religión Su sexo Su orientación sexual Su personalidad Su edad Sus capacidades Todo eso son variables ¿Vale? Entonces hay diversidad ¿Vale? Hay diversidad humana Enorme Vale Bien La inclusividad En la literatura Y el cine Sería que Cualquier tipo de variable Fuera protagonista De cualquier tipo de libro O de serie o película Y lo siento Por vosotros Voy a romper la burbuja Pero no hay inclusividad real No Seguimos viviendo en un mundo Donde los guapos Protagonizan Todo Donde los blancos Protagonizan El 90% Y donde los delgados Obviamente Los heteros Los cis Y... ¿Qué más? Los jóvenes Y la gente Pues eso Normalita Estupenda Esos son los que protagonizan Y luego de vez en cuando Sale una película Un libro De una persona Diferente Protagonizando ¿Eh? Porque no nos vaya a dar Una pechusque Y pongamos a alguien Que no sea Lo de siempre A protagonizar una historia Dios nos libre El señor Tal Bien Entonces Me molesta Bastante Porque últimamente Se habla mucho De la inclusividad Se habla mucho De los libros Que son muy inclusivos Y que están muy bien Y tal Y yo me río De la inclusividad ¿Vale? Me río De la inclusividad Porque yo Tengo 28 años Y en toda mi vida No he tenido Un puto referente Decente Un puto referente Decente Como mujer gorda Que soy ¿Vale? O sea Yo como mujer Gorda Superdotada Hija de maltratador Toda mi puta vida He sentido Que la única posibilidad Que tenía De ser feliz Y acabar bien En mi vida Según La literatura Y el cine Era Perder 30 kilos No hablar Nunca jamás De los jamases De la relación Con mi padre Ni hacerme la víctima Ni contar nada Ni llorar sobre ello Ni nada Ni mucho menos Y sobre todo No parecer especialmente lista O sea ¿Eres supernotada? Sí Pero calladito No lo digas Y no hagas que se te note ¿Vale? Entonces a mí La literatura y el cine Me han enseñado Durante 28 años de mi vida Pierde peso Cállate la boca Y no quieras saber tanto Y no hables De tus traumas de mierda Así Así Entonces Es un mojonazo Es un mojonazo Lo siento en el alma Entonces Cuando hablamos de inclusividad O cuando la gente Pretende hablar de inclusividad Está mintiendo Está mintiendo Porque los referentes En la literatura Y en el cine En general Son siempre los mismos ¿Vale? O sea Yo gracias a Dios Y cualquier persona en el mundo Al menos yo lo pienso Cualquier persona en el mundo Que tenga un mínimo De autoestima Y de autoconocimiento Que también es más complicado Depende de la situación que tengas Que también lo digo Yo he pasado por fases diferentes Al final Acabas encontrando Referentes Y personas Con las que se te identificado Aunque no te representen Yo hay muchos personajes De la literatura y el cine Con los que me siento identificada Por rango de personalidad Por circunstancias Y por bagaje en varios Sí Pero Pero Si yo buscaba referentes De estos tres temas concretos Como he comentado Me daban por saco Porque no los he tenido Porque a lo largo de mi vida Igual he encontrado Una peli dos Un libro dos Ya El resto Te venden siempre en la misma moto Entonces Es muy importante Muy importante Que en este siglo XXI En el que estamos En el que están cambiando Muchas cosas Poquito a poco Pero están cambiando También nos acordemos De esto De esto De las posibles variables Que existen En el ser humano En que la diversidad Son muchas cosas Y en que la inclusividad real Es que Todas esas variables Estén representadas Todas Y con todas Me refiero A variables O diversidad de cuerpos Todo tipo de cuerpos Masculinos Femeninos Andrógenos Es que me da igual O sea Personas Más altas Más bajitas Más delgadas Más gordas Más atléticas Menos atléticas Con diferentes Tipos de cuerpos Porque ya dentro De la delgadez Y de la gordura Y de tal Hay diferentes tipos De cuerpos Gente con la espalda Más ancha Gente con las caderas Más anchas Gente con más bello Gente con la nariz Más grande Con gafas Con más aparatos Con los dientes Aquí un poco abiertos Con no sé qué Y todo al final Muchas veces En la literatura Y en el cine Se reduce mucho A lo canónico A la belleza A lo perfecto A lo bonito Y sinceramente ¿Por qué una persona Que no sea canónica No puede protagonizar Una película? ¿Por qué James Bond Tiene que ser guapo? Es un agente especial ¿Por qué tiene que ser guapo? Por ejemplo ¿Por qué un inspector De policía Que resuelve crímenes O una inspectora De policía Tiene que ser guapo? Incluso ¿Por qué Las comedias románticas Y los libros románticos Los protagonistas Tienen que ser guapos? La gente fea No se enamora La gente no canónica No se enamora Los gordos No nos enamoramos Los gordos No podemos ser asesinados No podemos ser inspectores No podemos ser Jefes de una nave espacial Quiere decir Las limitaciones Las tiene el cine La literatura No la gente Las personas En sus múltiples Variedades físicas Todas ellas Tienen Diferentes vidas Y hay gente Con todo tipo de cuerpos Haciendo todo tipo de trabajos Y viviendo todo tipo de historias Y eso En el cine y la literatura No está representado Porque siempre son los mismos Porque es que además Tú incluso vas A colegios O a centros De interpretación Y te das cuenta De que hay mucha gente Que va allí Y que llega un punto En que lo deja O se dedica más Al teatro O a otras cosas Porque sabe que A nivel serie A nivel película Si no tengo Según qué físico Lo voy a tener canuto Para protagonizar Cuando a mí Me encantaría Que gente Alejada de los cánones Protagonizaran series Protagonizaran películas Porque eso es realismo Eso es inclusividad Pero es que Igual que eso Las personas con discapacidad Las personas con discapacidad Tienen sus realidades Y tienen sus problemáticas Como todos Pero ellos Concretamente Muchas veces relacionadas Con su discapacidad Ya sea Física o mental Y muchas veces Más allá de todo Lo que tienen que aguantar Ya Por las discapacidades Que tienen Encima muchas veces Cuando eso se va a reflejar En la literatura O en el cine Muchas veces Se echa por tierra Porque otra película más O otro libro más De pobrecito cojo De pobrecito Con síndrome de Down De persona con no sé qué A mí eso me da igual Es que no sé Eso no tiene ningún mérito Es que eso no aporta nada Es que eso tal O sea Yo he llegado a ir comentarios De la película de campeones Cuando le dieron el Goya A uno de los protagonistas De decirme Es que ya me dirás tú Darle el Goya A un subnormal Por azar de subnormal Pues hijo Conozco yo Un montón de actores De Hollywood Gilipollas Que han hecho Papeles de Cis heteroblanco Gilipollas Tampoco se hubieran Verecido el Oscar ¿Sabes? Llámame loca No creo yo Que a la Ana de Capri Le costara mucho Hacer del Lobo De Wall Street Por decir algo ¿Sabes? Es que De verdad Hay gente Que debería pensar Un poquito Antes de hablar ¿Vale? Entonces Las personas Que tienen discapacidad Tanto física Como intelectual Tienen todo el derecho Del mundo A protagonizar historias Y a tener sus referentes Yo no digo Que tengan que protagonizarlo todo Pero ¿Por qué No puede haber Una historia De amor Una historia De Un thriller Una novela De ciencia ficción Una novela De narrativa Sobre la vida Y sobre tal Que el protagonista Sea una persona Con discapacidad ¿Por qué? Es que muchas veces Tenemos que ir concretamente A buscar libros De eso Etiquetados con eso Porque hay Cuatro Seis Ocho Y muchas veces Porque son autobiográficos Porque la persona Que la ha escrito Es una persona Que va a enseñar de ruedas Porque la persona Que la ha escrito Es una persona Que tiene tal Porque la persona Su hermano Su pareja Su hijo Tiene Síndrome de edad Un parálisis cerebral ¿Qué pasa? Que no existen esas personas No tienen los mismos derechos Que tú No pueden representar La historia Que sea Es que sigue costando mucho Sigue habiendo muchos tabús Sigue habiendo muchos prejuicios Y eso es verdadera inclusividad Eso es importante Forman parte de la sociedad Tienen derecho A ser representados Porque existen Nos guste o no Existen Están ahí Y están olvidados Están olvidados Luego tenemos Obviamente Al colectivo LGBT Que si bien quizá Es uno de los colectivos O una de las variables Que más hincapié Se ha hecho En los últimos años En la inclusividad En las series Y en Series y Libros Yo personalmente Desde mi Perspectiva Que quizá No es la adecuada O quizá Está sesgada O lo que sea Pero yo digo Lo que yo veo Desde mi punto de vista Yo creo que Quizá sí que son Uno de los sesgos Que está Más representado O que más Ha conseguido En el mundo De la literatura Y el cine Pero en muchos casos Ha conseguido Una representación Cliché Una representación Etiqueta Una representación Seguir perpetuando Roles Y Etiquetas Relacionadas Con el colectivo Que no lo representan Realmente Quiero decir Hubo una época En las series españolas Por ejemplo Que siempre había un gay Y Está muy bien Que haya personajes Homosexuales Obviamente Es una maravilla Pero si lo único Que haces es Según qué series Que haya Un hombre Homosexual Con muchísima pluna Y estereotipado Lo que haces es Crear un precedente O un referente Súper concreto Y súper cliché De lo que es Ser homosexual Porque ser homosexual Solo es Que eres un hombre Y te gustan los hombres En el caso de ser homosexual Siendo hombre Me refiero Ser gay Es ser un hombre Que te gustan los hombres Punto Ni rasgos de personalidad Concretos Ni gustos concretos Ni forma de vestir Concreto Nada Tu realidad Es la tuya Como persona que eres Y además De todo lo que tú eres Como persona Eres homosexual Entonces Cuando Entre comillas Se representa siempre Al hombre homosexual De la misma manera En el cine Y en la literatura Al final Muchas veces Crea esa imagen De que Solo homosexual Es ser eso Y si no eres eso No eres homosexual Si no tienes más pluma Que no sé qué Y no eres súper Viva de la vida Y súper hablar alto Y hacer súper chascarrillos Y reírte Muchísimo De ay nena no sé cuánto No eres homosexual Y no Que está de puta madre Si eres así Porque está de puta madre Que seas homosexual Y tengas muchísima pluma Y no sé qué Y no sé cuándo Es que está estupendo Pero es que puedes ser homosexual Y no ser así O puedes tener pluma Y no ser homosexual Que la pluma No es algo específico Que además encima La pluma ya de por sí Ya viene mucho Y la plumofobia Tiene huevos Pero vamos Así de grandes Pero que además Que tú puedes tener Lo mal llamado Ser afeminado Y no ser homosexual Sinceramente Pero es que además En la literatura Y en el cine Que tan inclusivo es ¿Dónde están las lesbianas? Por favor Señores ¿Dónde están? Porque las mujeres en general Nos dan por culo siempre Pero es que con el tema este Te puedes morir ¿Dónde están las personas bisexuales? ¿Dónde están? ¿Y los demisexuales? Si existen ¿Son una realidad? ¿Son los padres? ¿Dónde están? Y ya el colectivo asexual Ni hablemos Obviamente Ya pedir Gente no binaria Y trans Ya muérete Muérete Y tírate por un barranco Porque eso ya Bueno, bueno, bueno Pero es que eso también es LGBT O sea Ser inclusivo LGBT Que es lo que muchos Se han querido poner Bajo mi punto de vista La medallita No es Que en tu libro O en tu pedi Salga un secundario Que es un tío gay Eso no es ser inclusivo No lo es Lo siento Lo siento No No lo es Y seguir perpetuando Clichés y mierdas Sobre esto No ayuda a nadie Haz referentes reales Crea personajes Y deja de ser los que son Igual que en la vida real Hay gente Que es heterosexual Homosexual Bisexual Hemisexual E asexual En cuanto a orientación sexual Y gente Que en su Realidad Es cis No binaria O trans Pues déjalos existir Déjalos ser En tus libros En tus historias No los hagas como un cliché No los hagas como una etiqueta Represéntalos Porque forman parte De la sociedad Porque existen Y tienen el mismo derecho Que cualquier otra persona A protagonizar las historias Y no a ser un cliché Con patas Y no a ser una lámpara secundaria Para decir que Oh, yo soy muy guay En mi libro Hay una persona LGBT Ya soy estupendo No No los uses Para blanquear tu mierda Sé decente Y eso A mí me da la sensación De que cuesta mucho Obviamente Tampoco estamos En el mismo punto En España O en otros países europeos A nivel Aceptación LGBT Que en Estados Unidos Por ejemplo O sea En Estados Unidos En según qué partes En según qué de esto No pida según qué Que les da una pechusque ¿Eh? Entonces yo creo que Hay que hablar más de ello Yo creo que es una cosa Que no se habla Porque a veces La gente se pone la mitad De sí porque Ah, estamos muy bien Fíjate Ya hay muchos referentes Y tal A ver Hay muchos libros Que eso también No lo he comentado Hay muchos libros Que sí que son referentes Del colectivo LGBT Pero porque están Hechos por el colectivo LGBT Y porque son etiquetados Dentro de narrativa O literatura LGBT Entonces sí Porque son libros Hechos Digamos Que hablan sobre la realidad Desde el colectivo LGBT Y que muchos de ellos Están escritos Por personas Del colectivo LGBT Pero es que yo Lo que estoy demandando No es eso Que eso está De puta madre Yo lo que estoy demandando Es que Desde el resto Del mundo Y de autores Y autoras Cis hetero También se les represente Y también se hable De ellos Y también formen parte Del cine Y de la literatura No que parece Que solo pueden ser Protagonistas Si el libro Está etiquetado Como LGBT Y si el libro Tú lo escribes Según quién Es como si Los blancos Solo pudiéramos Escribir sobre blancos Y los delgados Solo podrían escribir Sobre delgados Somos gilipollas Eres tonto No, ¿verdad? Pues a eso me refiero Luego, obviamente La realidad Cultural Del mundo Obviamente A los autores Racializados Les cuesta más Tener visibilidad Que todo lo que es Eurocéntrico Y estadounidense Pero también te digo Muchas veces decimos No, porque claro Ser blanco es muy fácil Tal Sí, pero no No es lo mismo Ser un autor Inglés Francés Alemán Estadounidense Australiano Niozelandés Tal Que ser un autor Croata Un autor Serbio Un autor Búlgaro Quiero decir Aquí Europa Y los blancos Es verdad Que están en un De esto Pero luego también Hay que tener en cuenta Que literaturas Son las altas O las que más se venden O las que más Por ejemplo A nivel Por ejemplo Hispano No nos podemos quejar No tanto Porque tengamos fuerza Porque se nos considere Pro Sino porque somos muchos O sea La literatura hispana Es muy grande Y entonces claro Como hay muchos Y somos mucha gente Que lee en castellano Tenemos cierta fuerza Pero el mundo Anglosajón Se nos come Y luego para según que Los franceses Los alemanes Los tal Toca Pero bueno A nivel Autores es un tema Pero a nivel Digamos Personajes A nivel Personajes A mi me pasa mucho Que yo entiendo Que por ejemplo Si es un libro De X país Pues el protagonista Sea de X país De tal y pas cual Pero muchas veces Cuando se intenta Hacer Esta idea De inclusividad Y de diversidad En muchas obras A nivel literario Y a nivel cine Como pasó con los Bridgerton Muchas veces Me da la sensación De que Estados Unidos Se come Al resto del mundo Y parece que Hacer Una historia Con diversidad Cultural Es poner blancos y negros Que además No blancos y negros Cualquiera Es Blancos De Europa Central Y negros Afrodescendientes Pero de Estados Unidos O betánicos Y es como Pero a ver A ver Eh Diversidad Es diversidad ¿Vale? América No es Estados Unidos Lo siento ¿Dónde están Los nativos Indígenas En las películas Y las series Estadounidenses? ¿Dónde están? ¿Metíos en reservas? Porque no aparecen nunca Y es su puto país Gracias Luego Toda Latinoamérica Es muy diversa Y muy diferente Y está representada Con el culo Que luego Hacéis películas Como colombiana Y la protagoniza Zoe Saldana Que me dices No había colombianas No había Actrices colombianas Va a poner ¿Eh? Bien Eh África No es Namibia ¿Vale? No Eh Marrocos es África Argelia es África Túnez es África Egipto es África Europa No es Alemania Francia e Inglaterra Nosotros Los portugueses Los italianos Los croatas Los serbios Los griegos Somos europeos también Y no somos iguales Físicamente Y tampoco ¿Ves que ya Asia? Te puedes morir Porque entre el próximo oriente Todo lo que es la India Pakistán Bangladesh Myanmar Y luego lo que es China Corea y Japón Es que Impresionante Que además muchas veces El término este de No Vamos a meter Un asiático Y un asiático es Un chino O en su defecto Un coreano Un japonés Persona de Asia Del este Con ojos racaos ¿Qué pasa? Que Un iraní No es asiático Un Saudí No es asiático Es decir ¿Sabes? No Y luego muchas veces Que no tenemos en cuenta Las diversidades Y realidades Sociales De los países Si en España Vas a hacer Una historia De instituto Es mucho más Probable Que en instituto Haya Una gran representación De chavales Sudamericanos O magrebíes Que no Africanos Por debajo De Africanos Subsaharianos Porque en España Hay muchos más Sudamericanos Y Magrebís Que subsaharianos Muy diferente Por ejemplo Que lo que pasa Con Francia Porque en Francia Hay mucha colonia Francesa Subsahariana De personas Afrodescendientes Allí Exactamente igual Que no es lo mismo Que si te vas a Serbia Pero de alguna manera Es como Esa idea De que La diversidad Es esto Y no La diversidad Son muchas cosas Y culturas Y tradiciones Y tipos De 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 físicos Digamos Relacionados a un sitio Hay Los que quieras Los que quieras Entonces No sé Un poquito De 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 reflexión Al menos De reflexión Al menos Si yo no pido más Yo no pido más Y luego Obviamente La edad También hay muchas veces Que parece que Las historias Solo la puede protagonizar O gente joven O gente de 30 años Y dices Bueno Que no es que la gente De 30 años Sea vieja Que yo voy a cumplir 29 dentro de nada Sino en plan Que parece que es como que Libros de juvenil Adolescente Y tal Hasta no sé qué edad Y luego los libros Como de La narrativa En general Los 30 Y luego de vez en cuando Un libro de uno de 50 Sobre todo si son señores Si son señores Pueden ser más mayores Y las pelis Igual La vida Hoy en día Que la esperanza de vida En España Por ejemplo Son 88 años Pues igual Tendría que haber Más historias De gente De más edades De más realidades ¿Qué pasa? Que una persona De 64 años No se puede enamorar De alguien Un inspector De 55 No puede ser El jefe De un caso Un profesor No puede tener 48 Tiene que ser Todo gente joven Y guapa Y estupenda De verdad Que yo Vuelvo a lo del inicio Tú te puedes Sentir identificado Y puedes aprender Mucho Es más Se aprende muchísimo De todas aquellas Historias Donde los personajes No son Ni han vivido Lo mismo que tú Ni se parecen a ti Y hay muchas veces Que te sientes Identificado con gente Que no se parece a ti En nada Sí Totalmente Pero A la misma vez Es muy importante Muy importante Que haya referencias De todo tipo De realidades De seres humanos Que la gente Que los chavales Adolescentes Vean Que Hay Personas En el cine Y en los libros Donde ellos Se pueden sentir Representados Que las niñas Con sobrepeso Tengan un sitio Y una historia Donde vean Que existimos Las mujeres gordas Y tenemos una vida Y tenemos unas expectativas Y unas posibilidades Sin tener que estar Perdiendo peso Sin tener que estar Vinculadas a la validez De un señor Sin tener que ser Vejadas Y maltratadas No Podemos ser una gorda Feliz Viviendo la vida feliz Joder Sin que tenga que ser Una comedia Donde estés riendo De la que chiquilla es gorda Simplemente Una historia normal Y corriente Por decir algo Los críos Que se lo digo yo Muchas veces Tiene que haber Libros LGBT Felices Felices Para que los críos Para que los críos Vean Que puedes tener Unos padres Decentes Y que puedes tener Una vida decente Y que no todo Va a ser drama Que está muy bien Hablar de eso también Pero No sé Es como A no sé A mí me parece Muy importante Que haya Más diversidad En los libros Pero sobre todo Que haya más inclusividad Que haya más Diferentes Tipos De personajes Protagónicos Que se acaben De una puñetera vez Los mismos Diez clichés Y se hagan Otros arquetipos De personaje Y otras vivencias Y otras historias Y que haya gente Fea Protagonizando Libros Y protagonizando Películas Y gente gorda Y con discapacidad Y de todo tipo De países Y con todo tipo De tradiciones Y de historias Joder Es que siempre Vamos a lo mismo Es que siempre Seguimos con la misma Idea De Los hombres y mujeres Guapos Normativos Y estupendos Cis hetero Blanquitos Del centro de Europa Con sus vidas Y sus problemáticas Concretas Y luego hay Cuatro o cinco películas Que se dejan de eso Estamos en el año 2021 Por favor Entonces Por una parte eso Por una parte Esa reflexión De que Tiene que cambiar Yo creo que Tiene que cambiar Literatura y el cine Y por otra parte La reflexión Como lector Y como espectador Yo creo que hay que ser Un poquito más crítico Yo creo que hay que tener Un poquito más De conciencia Y tal Y también demandarlo Y también demandarlo Para Tampoco las cosas Todas las ciudades reales Amistades maravillosas En que yo estaba Podría perder Y podría perder esos 30 kilos Y entonces Y podría perder esos 30 kilos Y entonces Y como yo ya no tendría Sobrepeso Podría aspirar A tener otro tipo de vida Y otro tipo de relaciones Y podría enamorarme Y podría ser válida Y dices ¿Yo por qué tengo que pensar Esta mierda? ¿Yo por qué soy menos gente Que otra persona Porque yo pese X kilos? Eso es horrible Es horrible Entonces Yo lo digo Desde mi punto de vista De gorda Pero entiendo que En cualquier otra realidad Yo por ejemplo Me parecía súper bonito Los mensajes que hicieron Cuando se hizo Black Panther Porque había muchas madres Diciendo que sus hijos Para ellos Esa película había sido El encontrar un referente De que Un negro Puede ser El protagonista De una historia Que un negro Puede levantarse Y crear algo No sé qué Entonces Que esos niños Tuvieran a Un superhéroe negro A ellos Les hacía mucho Y es uno Pero ese Ya hacía algo Luego obviamente Hay más personajes Afrodescendientes En el universo Marvel Por ejemplo Pero en ese momento Esa película de Black Panther Para muchos niños negros Supuso Esa diferencia Porque ya Ese color de piel Era el suyo Ya te sentías representado ¿No? Pues Como eso Son otras tantas realidades Yo creo que hay muchos Críos por ejemplo Que leer libros Como Heartstopper Les pueden ayudar A ver Eso Que tú Eres bisexual O eres homosexual Y Tus padres Pues lo van a entender Y lo van a Comprender Y les va a parecer estupendo Y te van a ayudar Y vas a tener amigos En el En el colegio Y todo bien Además también seré Un personaje trans Y Yo qué sé A normalizarlo También ayuda Entonces Creo que El argumento este De que No necesitas ser exactamente Es que si necesitas Que el personaje Sea lo mismo que tú No Claro que no Pero ¿Por qué no puede haber Todo tipo de personajes? O sea A mí me han llegado a decir Es que cómo vas a querer Que una persona obesa Protagonice una historia Porque es que la obesidad No es salud Y tú no vas a poner A un protagónico Algo tan Tan poco salubre Como una persona Con sobrepeso Ya ¿Y cuántas películas Hay de gente Drogándose Metiéndose alcohol Por un tubo Fumando como un carretero ¿Eso sí es sano? Comiendo una puta mierda ¿Eso sí es sano? ¿Pero poner a una persona Con sobrepeso no? Porque yo no lo entiendo O sea Sinceramente Argumentamelo Porque no entiendo O sea Que una persona Con sobrepeso Protagonice Una película Es malo Porque Estás Haciendo apología De la obesidad Pero que una persona Protagonice una película Y fume como un carretero Se drogue Beba alcohol Como un Descosío Coma fatal Tengo cualquier tipo De problemática De las múltiples Que puede haber Que sea un maltratador Sea un misógeno Sea un machista Eso no pasa nada Pero que sea gordo ¿Sí? ¿Really? Pues eso Que tampoco quería yo Que fuera el vídeo Especialmente largo Y lo está haciendo Así que me voy a callar Es eso Simplemente Es una reflexión Reflexionemos Sobre lo que leemos Y sobre lo que vemos Y pensemos Dos veces Antes de decir Que algo es inclusivo Porque inclusivo No hay tantas cosas Para llegar a la inclusividad Falta mucho Y hay que ser Bajo mi punto de vista Hay que ser más crítico Y hay que ponerle más Los puntos sobre las ideas A según qué autores Y a según qué directores Cuando se llenan la boquita De yo soy muy inclusivo Y decirle no guapo Inclusivo no es eso Inclusivo no es eso Y a tener más arrestos Y a decir más las cosas Y a que hay muchos tipos De realidades Y la literatura Y el cine No las están representando A no ser que cuando hacen La típica película dramática De representar Realidades chungas Bueno no Pues las cosas felices Y las pelis Varias sobre muchas cosas También deberían representar La variedad Y diversidad Que hay en la calle ¿Eh? Pues eso Y que también estaría bien Que dejásemos de Explicar siempre las historias Y vender siempre Las historias europeas Y empezáramos a hablar De otros muchos sitios Otras muchas realidades Leyendas Historias Mitologías Y demás ¿Eh? Pues eso Que bueno Que también me gustaría saber Que pensáis Por favor sobre esto Ya que lo habéis pedido Y que yo he venido aquí Que al menos este vídeo Pues no sé Pues os aporte algo Y ya está Como digo yo siempre Hasta delante de sangre Y de médula Sea buena gente Mándame el tiempo Y ponme eso en tu vida Y serás más feliz Y os fijaros